Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Adventure Island de la NES y estamos en el 5-1 ya. Y bueno, he de decir que me perdí todo este tiempo porque el comunismo me odia y me quitó el internet. Y ya ni me acuerdo cómo jugar. Y eso que son solo dos botones. Así que hora de mankear. Pulpirino, no me mates. Pulpirino, te quiero. Esta se va a caer. Oh, esta sí se va a caer. ¡Ajá! Llegué. Chesponio 1. Oye, pero, oye, pero, detenganse, debe de caerse. Amigo, ¿tú qué eres? Patineteando, voy. Atropellando cerditos. ¡No! Atropellalo todo, se va a quemar y se va a morir. Changos, ya empezamos. No te caigas, gordito lindo. Ok, voy a guardar aquí porque veo que el gordo skater no se me da. Pararararata se me viene el entio. Me vengo, me esquivo los cuervos. Sacrificando la patineta hoy, deje. Oh, huevito. No te había visto. Oh, lechita rica. Vámonos. Oh, mentira. Uh. De verdad. Los pulpinos saltarines no se calman. Relájense un poquito que me atropellan. Ay, ya había sobrevivido mucho, ¿cierto? Ya lo había logrado. Quitate, Calamarino. Ya, quedo mucho voladero y este gordo no nada. Ay. Lo cual es triste, viendo donde vive. Ay. Gordito lindo. No, pero deja de patinar, por favor. Calacorín, por favor. Estás como solitario en esta isla, Manu. Por favor, ¿cuántas zonas son? Cada vez son más largos los niveles. Y los pescadelos. Quítate, que te vi. Te vi la malintención, arqueroso. Me voy a... Vamos, gordito, vamos. Ay. Oye, esa no tenía pinta de que se caía. Me engañaron, pero bien. Te he pescado, pescado. La cual es la que se cae, esa. O esta. Así que ya la había notado. Oh, gordo, brinca gordo. Se bugea toda la pantalla en esa parte. Ya llegamos, llegamos a la caverna, por favor. Atájame. Crequé ya como 5 minutos, 6. 3 minutos, vale. Soy un pro. Arrea 5-2. Que no tienen codos y toca parar. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Te que a todos. Tienes.